El mar no duerme más, tormenta va a caer No puede reflejar, hay sombras en su piel Arenas de jabón, reciclan caracoles y latas Recibos de sombras, manchas inflamables en el agua Y sobre las rocas, yace una sirena que suspira Envenenador, y su voz resuena el labristo En cualquier lugar, yace una sirena que suspira Enamorador, y su voz resuena el labristo Arenas de jabón, reciclan caracoles Y su voz resuena el labristo En cualquier lugar, yace una sirena que suspira Envenenador, y su voz resuena el labristo En cualquier lugar, yace una sirena que suspira En cualquier lugar, yace una sirena que suspira En cualquier lugar, yace una sirena que suspira En el aire, yace una sirena que suspira Enamorada, envenenada Y su voz resuena en la vista Enamorada, envenenada